Hola que tal amigos, los saluda su amigo Chino Ramírez directamente desde Huatama, Uchocan Y hoy quiero compartirle tres adornos básicos en la tonalidad de Fa, en un acordeón de Fa Así rápido ahora, lo vamos a hacer lento, es Ese es uno El segundo es Y el tercero puede ser En esta cromática, una nota va hacia adentro y vamos a Hacia adentro Y vamos al acorde Hacia adentro Bueno amigos los dejo, ojalá y les sirva este contenido, suscribanse al canal Y nos despedimos con ese tema, dice Hacia adentro 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 Hacia adentro